Cuando te conocí Quise ser una más Entre tus brazos Un amor de tres horas La pasión de un momento Un deseo sensual Me dijiste que sí Y lleno de mociente hice mía Pero el embrujo sutil De tu hermosura fatal Se metió en mi corazón Ahora busco otra vez La ocasión de volver A tenerte No pongo condición Solo ansío volver A quererte Me atrapaste en la miel Exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí Que digan lo que quieran Pero me quedo aquí No pongo condición de mi corazón No pongo condición Solo ansío volver Solo ansío volver A quererte Me atrapaste en la miel Que exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí Que digan lo que quieran Pero me quedo aquí Pero me quedo aquí Junto a ti Me atrapaste en la miel No pongo condición de mi corazón